Tú no descansas Tu obra acabarás Más allá de mis errores Tú siempre estás El tiempo que me das Para ti lo voy a usar Tus manos y tus pies Yo seré Y tu luz brillará Del cielo caerá En ti encuentro mi paz A la muerte me hiciste Y nada nos separará Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Juan el Bautista, otros Elías Y otros Jeremías O algunos de los profetas Él le dijo Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Entonces Le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne Ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra Será desatado en los cielos Entonces mandó a sus discípulos Que nadie dijeses que Él era Jesús El Cristo Padre recibimos tu palabra Amén Yo creo sin dudar Que Hay momentos en la Biblia Que son de un carácter Tan particular Son de esos momentos neurálgicos Que determinan Un momento bisagra En la historia De las personas Y aún de los sucesos Porque Con dos preguntas Solo dos preguntas Jesús desnuda Una dimensión Llamada en términos de El concepto espiritual Revelación La revelación es una verdad Existente Que estaba oculta Que siempre estuvo Pero que uno Jamás la vio Se dice Se dice que la revelación Es el momento En que el velo Una cortina Se corre Frente a nuestros propios ojos Y de repente Uno ve una verdad Que siempre estuvo allí Pero que jamás La habíamos encontrado Y esas revelaciones Ese momento en que El velo se corre Cambian El escenario de las vidas Cambia Personas Familias La pregunta de Jesús Es Quien dice La gente que soy Quien soy yo Para la gente Jesús lleva tiempo Con sus discípulos Y Aparece una pregunta Que puede parecer Extraña Pero es una pregunta Que se trata De identidad Quien soy Para la gente Identidad Es muy cierto Y creo que usted puede Coincidir conmigo Que podemos pasar Toda una vida Con alguien Y nunca Terminar de conocerlo De hecho Hay experiencias Tan amargas En las relaciones Matrimoniales Donde la esposa O el esposo Concluyen Después de varios Años Con una observación Tan dura Como esta Sabes No sé Quien eres Toda una vida Y no sé Quien eres Esto ocurre Cuando hay personas Personas que tienen Una alta habilidad De Vivir Con secretos De ocultar Ciertos aspectos De Su naturaleza Cuando alguien No es totalmente Genuino Y se acostumbra A vivir Una fachada De vida Hay personas Que te pueden Engañar Toda una vida Quedé yo Asombrado Hace algunos años Por la noticia De la liberación De tres mujeres Secuestrada En una En un estado De Estados Unidos Que llevaban Más de Veinte años Atadas Como animales En un Sótano De una casa La patología Del secuestrador Lo describieron Como Una actitud Narcisista Placer Por controlar La voluntad Ajena Pero lo que Sorprende Es que era Un ser Encantador Era un vecino Encantador La gente Hace más de Veinte años Que lo amaban Su forma Su cariño Su manera De relacionarse Con las personas Nada Jamás Hizo Sospechar Que hace Veinte años Que tiene A tres personas Atadas En un Sótano Podemos Pasarnos La vida Con alguien Sin saber Quién es Jesús Preguntó Algo Profundo Hizo una Pregunta En dos Direcciones Quién Dicen Los Hombres Que es El hijo Del hombre Quién Dice La gente De mí Quién Soy Es una Gran Pregunta Es como Preguntar Qué Dice La gente De Dios Qué Dice La gente De Jesús Cómo Ve La gente De afuera La iglesia No hay duda Que Los indicadores En los cuales Vivimos Violencia Corrupción Depravación Intolerancia Leyes A favor De matrimonios Igualitarios Despenalización Del aborto De la droga Del uso De estupefacientes Etcétera Etcétera Presagian Que vivimos Tiempos Donde la gente Tiene un concepto Equivocado De Jesús Pablo Se enardecía Viendo la ciudad De Atena Entregada La idolatría Vivimos Un periodo Muy curioso Vivimos Tiempo De templos Llenos Pero ciudades Vacías Vivimos En un momento De templos Llenos De personas Que adoran A Dios Pero ciudades Vacías De Cristo Creo Que vivimos Por la versión Moderna De los monasterios Donde la gente Se escondía Detrás De los muros De clausura Para alejarse Del mundo La sal Dentro Del salero Alguien bien Dijo De manera Muy risueña Que la sal Dentro del salero Es insípida Se apelmaza Se humedece Jamás El salero Servirá Para algo A menos Que tenga La bondad De esparcir Su contenido La gente La gente Tiene La imagen De Jesús Según Lo que ven De nosotros ¿Quién Dice La gente Que soy? Bueno Algunos Dicen Que eres Juan el Bautista Otros Dicen Que eres Elías Otros Dicen Que eres Jeremías Al ver Actuar A Jesús La gente Relacionaba El actuar Con una Identidad La gente Relaciona Tu actuar Con la Identidad Cristiana Disculpen Lo que voy a decir No creo Que sean ustedes Son en otra Iglesia Pero Hay Personas Porque no Me atrevería A llamar Los cristianos Que tienen Un actuar Cultural Dentro De un Templo De una Iglesia Pero son Distintos Fuera En sus Casas Sus Palabrotas Sus Arranques De violencia Sus insultos Groserías Sus Intolerancias Quedé Sorprendido Hace Ya un Tiempo Con algo Que viví De manera Personal Llamé Telefónicamente Alguien Que me Atendió Me dijo ¿Quién es? Con una Agresividad Llegó Un grito De repente Yo digo Soy yo El pastor Siervo De Dios Le cambió El tono Qué alegría Oírlo Personas Que son De una Manera En estas Cuatro Paredes Pero de Forma Diferente Afuera Preguntó Jesús Qué dice La gente Quién soy Pero luego Hizo una Pregunta Más Grosera O más Más Escabrosa Y Ustedes Ustedes Ellos Que dicen Pero Pero Ustedes Quién Soy yo Para ti Una Pregunta Compleja Porque Alguien Puede Tener Un Concepto Equivocado De Quién Es Jesús Si Tú No Sabes Quién Es Jesús Vas A Vivir Una Fe Miserable Yo Creo Que Los Cristianos Tienen Un Concepto Equivocado De Quién Es Él Porque Si Supieran Quién Es Él Tuvieran Temor Reverente Dijo José Frente A La Desnudez De La Esposa De Potifar Cómo Haría Yo Tan Grande Mal Y Pecaría Contra Dios Un Adolescente Con Todos Sus Bríos Hormonales En Ebullición Frente A Una Mujer Desnuda Experimentada En Placeres Sabía Quién Era Dios Y Había Incorporado El Temor Una Conciencia Activa Del Espíritu Santo En Su Interior Creo Que Que se Ha Perdido El Temor Reverente Que Muchos Cristianos Practican El Pecado De Manera Deliberada De Manera Intencional Y Con La Misma Libertad Con La Que Pecan Luego Levantan Las Manos Dentro De Un Templo Adorando Porque Creo Que hay Personas Que Saben Lo que Jesús Hace Pero No Lo que Jesús Es Simón Contestó Tú Eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Bien Aventurado Porque No Te Lo Revelo Carne Ni Sangre Sino Mi Padre Que Está En El Cielo Por Un Momento El Cielo Se Le Abre A Un Pescador Rústico A Un Inducto Un Hombre Vulgar Sin Mayores Luces Y El Cielo Se Le Revela El Reino Se Le Revela Y El Hombre Contesta Lo Que No Puede Contestar Nadie A Menos Que Se Le Haya Revelado Tú Eres El Cristo Es El Problema De Muchos Como Dije Vivimos Toda Una Vida De Fe Por Lo Que Jesús Hace Sana Libera Prospera Defiende Te Cubre Pero Pocos Saben Quien Es Lamento Decirlo Pero Hay Cristianos Que Van A Morir Fundando Su Fe Genuina Fe Su Amor Genuino En Lo Que Jesús Hace No Jamás Sabrán Quien Es Jesús La Pregunta Fue Violenta No Les Preguntó Ustedes Saben Lo Que Yo Hago La Pregunta Dijo Quien Soy Quien Soy Yo Para Ti Yo Creo Que Si Conociéramos Quien Es Él Si Supiéramos Que Él Es El Dios Santo No Tuviéramos Problema Con La Santidad Si Supiéramos Que Dios Es Luz Seríamos Luz En La Oscuridad Entre Las Conversaciones Y Entre Los Amigos Y Entre Las Malas Intenciones Si Supiéramos Que Dios Es Amor No Hubiera Problema De Amar Quien Soy Dijo Jesús Para Ustedes Quien Soy Pregunta Quien Soy Para Ti Y Cuando Simón Contesta Tú Eres El Cristo Eres El Hijo Del Dios Viviente Bien Aventurado Eres Simón Porque 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 Te Revelo Carne Ni Sangre Y Atención Ahora Jesús Dice Yo También Te Digo Quien Eres Tú Quien Soy Yo Simón Dice Tu Eres El Cristo Bien Como Ahora Tú Dijiste Quien Soy Jesús Replicó Yo También Te Digo Quien Eres Tú Tú Eres Pedro Cuando Tú Sabes Quien Es Él Él Puede Decirte Quien Eres Tú Cuando Tú Sabes Quien Es Él Él Puede Decirte Quien Eres Tú Ahí Todavía Me Impresiona Que Como Pedro Puede Definir Quien Es Él Ahora Jesús Va Definir Quien Es Escuchen Bien Aventurado Eres Simón Hijo De Jonás Simón Dígalo Fuerte Simón Hijo Tú Eres Bien Aventurado Eres Simón Hijo De Jonás Porque Para Los Hebreos No Hay Nada Más Importante De Quien Eres Hijo Por Eso Cuando Jesús Caminaba Por Las Calles Los Enfermos Gritaban Hijo De David Por Eso Que Cuando David Le Cortó La Cabeza A Goliat El Rey Saúl Le Hizo Una Sola Pregunta De Quien Eres Hijo Muchacho Tu Siervo Contestó David Es Hijo De Isaías De Belén Quien Dice Ustedes Que Soy Yo Quien Soy Para Ustedes Tu Eres El Cristo Bien Aventurado Simón Hijo De Jonás Jonás Se Traduce Como Débil Jonás Se Traduce Como Poco Hábil Jonás Se Traduce Como Temeroso Esa 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 De Simón Simón Viene De Una Naturaleza Paterna De 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 Pocas Luces De Gente Miedosa De Gente Sin Capacidades Torpe Sin Destreza Me Impresiona Quien Dice Ustedes Que Soy Yo Quien Soy Para Ti Y Entonces Dices Pedro Simón Dice Tu Eres El Cristo Bien Aventurado Entonces Ya Que Tú Sabes Quien Soy Yo Ahora Te Digo A Ti Simón Hijo De Jonás Hijo De Un Débil Hijo De Un Torpe Hijo De Alguien Que No Tiene Destreza El Hijo De Una Identidad Fracasada Sin Poder Hacer Nada Que Te Llamarás Pedro Pedro Significa Fuerte Pedro Significa Decidido Pedro Significa Alguien Que Lo Puede Y Se Establece Bien Aventurado Eres Hijo Del Débil Hijo Del Fracasado Porque Ahora A ti Te Digo Serás El Fuerte Serás El Decidido Cuando Tú Sabes Quién Es Jesús No Lo Que Hace Quién Es Para Ti Él Cambia Tu Naturaleza Y La Historia De Tu Familia Buena O Mala Queda En El Pasado Porque Tú Escribes Una Nueva Historia Bienaventurado Eres Hijo De Jonás Hijo Del Débil Hijo Del Que No Pudo Ahora Eres Pedro El Que Podrá El Que Lo Va A Lograr Está Lleno De Cristianos Buenos Que Adoran A Dios Genuinamente Y Tienen Una Fe Genuina Por Lo Que Jesús Hace Pero Nunca Saben Quién Es Jesús Por Eso Siempre Arrastran La Naturaleza De Su Historia Y Repiten La Historia De Su Familia Me Impresiona Porque La Pregunta Es Recurrente En Toda La Biblia La Zarza Está Ardiendo Y Moisés No le Preguntó A La Zarza Es Lo Que Tú Haces Pregunta De Moisés A La Zarza Es ¿Quién Eres? Y La Zarza Respondió Yo Soy Soy Gedeón Está Escondido En un lagar Por miedo De los Madianitas Que Violan Y matan A su Gente Se Le Aparece Dios Y Cuando Gedeón Descubre Quien Es Quien Eres Quien Me Habla Dijo Gedeón No Le Pregunto Que Vienes A Hacer Me Pregunto Quien Eres Y Cuando Se Le Reveló Quien Era Me Dijo Tú Eres Un Varón Esforzado Y Valiente Ve Escuche Y Mata Los Toros De Tu Padre El Padre Era Un Idólatra Corta Esa Herencia Porque Tú Serás El Que Liberará Israel Jamás Dios Se Presenta Para Decirte Que Es Lo Que Va A Ser Si No Para Decirte Quien Es Miró A Sus Discípulos Dijo Quien Soy Yo Tú No No descansarás, tu obra acabarás Más allá de mis errores, tú siempre estás El tiempo que me das, para ti lo voy a usar Tus manos y tus pies, yo seré Y tu luz brillará, del cielo caerá En ti encuentro mi paz, a la muerte me hiciste Y nada nos separará